La Academia de Baile 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 La Academia La Academia de Baile 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 y que estaba ahí a comenzar, pues ahí yo ya sí que bailaba en él, porque somos amigos de casi toda la vida, y pues ahí ya sí que bailábamos juntos, pero ahora ya continúa y lo que quede. Y tú no a mí. Yo llevo tres o cuatro años en Gaby y vamos a comenzar a bailar juntos desde entonces, abans no teníamos la academia y aleshores desde entonces pues muy bien, ya tenemos un local en el que podemos bailar, todo ha acondicionado y estamos muy a gusto allí, la verdad. Audi, fa un moment, bailamos en pueblos, pero bueno, ya no bailamos en pueblos, bailamos en muchos lugares. Bueno, en algunos momentos sí que bailamos en pueblos y estamos agraídos de todas formas. Sí, no, no hay que despreciar nada, pero ahora yo creo que veremos algunas de las imágenes. ¿Qué es lo que os ha gustado a vosotros? Por ejemplo, lo que estamos viendo ahora. Guay, mira, esto fue en el contrabando, en Cosentaina, que Cosentaina, que es una población que contan nosotros, bueno, siempre, siempre y siempre, estemos muy agraídos, nos agrada muy hacer ahí despliegues de nuestros. Y ahí va a ser un espectáculo, que era un asalto, y junto en Equitación Peluca, que también van a hacer una labor estupenda, pues vamos recrear una amiqueta, pues un asalto a una taverna, también estaba pues la mea amiga Macrina Soler, que dirigís un grupo de teatro, y también pues van a hacer una colaboración estupenda, y bueno, y después anaven a ver las chicas, que veían pues la ópera Carmen, y después pues no sé, les asaltaven, y ahí n'hi havia un revuelo, mira, que pa qué, se lo van a pasar muy bien, muy bien, muy bien. Y ahí está Macrina, ¿no? Y ahí está Macrina, para ahí, sí. Y para ahí mis pares. Macrina están todos expuestos. Y ahí, pues bueno, también bailaban en caball, dos alumnes también bailaban en... y eso va a ser un puntazo, porque la gente estaba encantada, y damunt pues la canción de Carmen, es que acompañaba encara moltíssim más. ¿Es muy complicado bailar en el caball? Pues yo, la veridad es que ho vaig admirar molt, y les vaig agrair molt a d'elles la labor para poder bailar en el caball, porque para mí sí que es un pa, porque claro, de todas maneras, ya te lo digo que Peluca es domina tan bé que va a resultar muy fácil. Y esta escena pues súper divertida, también va a llevar muy la atención, porque además hablaban y pues explicaban un poquete lo que anaba a pasar, y ya veus tú el puntazo era impresionante. Este espectáculo va a quedar muy chulo, muy guay. ¿Vos agrada mucho lo que son las festas de Más o Cristianos? ¿O vos agrada un otro tipo de...? Sí, a ver, nos agrada, el que es que nos agrava, ya yo creo que todo el mundo contestaría la mateixa respuesta que a On Siga. Sí, a On Siga. Yo sí, yo per mí sí. ¿Y vosotros? A ver, Noemí, dime. Sí, también, es agrava llar en todos los llocs, o sea, siempre tenemos los nervios de comenzar, de hacer lo bien, de apoyarse mutuamente, o sea, que siempre estamos agradecidos, sea On Siga, y sea el espectáculo que nos proposen, la verdad. ¿Vale, ya te miras, este metgen ahora, este sería el equipo vuestro? Sí, bueno, esto fue en el concurso de la Puan del año pasado en Xativa, y en los chiquetes se van a dar unos premios, que es un concurso internacional de danza que se celebra todos los años, y se van a dar, pues, los chicos que se van a dar una escena de Corre Caballito en la danza de flamenco, pues se van a dar el primer premio, con una invitada al jurado. También ahí tenemos este grupo, que mateixa, este son una canya, y ahí van guanyar también los segons y tercer premios, y ahí concursamos en Lirico, y también ahí bailamos en Rhapsody de Queen, una pasada más. También vamos a dar varias colografías en danza urbana, y un año, pues, tornaremos a ir y esperemos, pues, también, pues, que, si no, todo aprende, porque, de verdad, también se aprende bueno. Y bueno, y bueno, y vamos a hacer coreografías, pues, tan Rocío Gisbert, que es una profesora de la escuela, como yo, y bueno, para ser el primer año van quedar muy bien, van trabajar muy, van trabajar muy. Y, no sé, muy contento, un año, pues, tornaremos a ir y ya estamos preparando. Segundo premios para participar en concursos. Sí, sí, vull dir, en esta casualidad es van a dar el primer premio en las chiquetas que vallaban en flamenco en unanimidad del jurado, vull dir, que es lo, en la categoría de ahí, es lo máximo que se puede conseguir. También se van a dar después, los mayores que van a dar, dos segons y uno tercero, vull dir que... Eso está muy bien, ahí no... Sí, sí, sí. Ahí no hay nivel. Sí. No, ¿saps qué pasa?, que yo trabajé en de valent y intenté hacer las cosas lo mejor posible y ya te lo digo, que siempre aprendemos, que todo no está sabido, mai. ¿Cuánta gente hay ahora misma dentro de la academia? Pues ya, el año pasado vamos a comenzar muy bien y en un año pues la verdad es que encara estoy más contento, en son vores 120 alumnes, vores 120, sí, sí. Y la cosa pues la verdad es que pues tengo que dar las gracias a todo el mundo porque pues emplenamos la academia y van transmitir una alegría y ganes de aprender y bueno, yo estic encantado. Hombre, normal, vore aquí... Sí, pero dale las gracias, eh, desde así a todo el mundo porque bueno, pues cuando uno tiene una ilusión de abrirse un negocio y la gente responde esta manera, pues agrair toda la vida a todos. Eso es porque están todos contentos, ¿no? Vosotros estoy contentos de colaborar en ella y de estar leyendo y apoyándolo. Sí, me agradezco también, sí. Siempre nos ayudan en todo lo que siempre contan nosotros. O sea, que me es que... Nosotros también siempre en el ayudamiento, lo que podemos, claro. Pero vosotros que estuve estudiando, que estuve preparándose, que ha dicho algo de infantil. Sí, bueno, yo sí que he estudiado educación infantil y ahora estoy en la carrera de trabajo social y todo eso, pero como más o menos me maneja en los chiquetes. Y es tu cocinillo, te agrae en los chiquetes y el bar y todo eso. Sí, sí, bueno, a mí es que me encantan los chiquetes, entonces, pues siempre que hace algo, me os cuida, porque como sabes que nosotros estamos dispuestos a ayudarlo y todo eso, pues... No, es que es una buena opción, vull dir, para los chiquetes, es una maravilla, porque ya te lo digo, en Nadal tindré los adells y... Joder, entonces estos tres días de Nadal que vayan hacer algo nuevo, algo diferente, que vayan enseñarse a bailar, Frozen. Frozen, Frozen, además, Frozen en un montón de sorpresas, no nomás es, a lo mejor la gente dirá, pues, pues, ponen calcones de Frozen y ahí estarán. No, es que ahí no es todo vall tampoco, también hay manualitats, jocs, o sea, todo lo que puedan hacer... Hay muchas actividades, hay jocs, hay manualitats, o sea... Voy a decir, de todo, talleres de todo tipo y han preparado cosas muy originales, que yo no... A más, me van sorprendre ellas a mí, porque yo no había sentido hablar de tantísimas cosas como... Están a la última, ellas están a la última de lo seu, de lo seu, claro. Como, ¿qué cosa? ¿Qué es esta de la última? Bueno, a la última, la última no es muy a la última, pero bueno, hemos pensado una actividad de pintar en pintura de manos, pero tanto en las manos como, por ejemplo, en los pies, que a eso a las chicas les encanta. Anar descalzos por ahí es que es genial, entonces... Es genial, sí. ¿On poden anar a apuntarse? Pues mira, a la mateixa escola, que estem tots els matins, de 9 a 12, horari de recepción, y también de vesprà, de 5 a 9, y después pues mitjançant, no sé, las redes, o el correo electrónico... ¿L'escola on está? L'escola, sí, es lo mejor, en el carrer CIT número 13. Y pueden ir a informarse, les direu lo que aneu a hacer, los horaris, y toda la cosa extra, ¿no? Eso es. Pues tú preparas ya para Nadal, ay, para Nadal, no, perdona, para festes de Sant Jordi, ¿tení alguna cosa? Pues mira, no, mira, un año para festes de Sant Jordi de moment no, no hacemos res, vull dir, pero sí que estamos preparándose para otras cosas que no hay antes igual de interesantes, igual de chules. Bueno, va, a ver si encara... Además, tenemos unas cuantas sorpresas para antes, sobre todo para febrero, que son prou interesantes, pero bueno, ya lo contaremos. Bueno, pues espero que vingues en febrero y que nos contéis sobre estas novedades y historias. Sí, ya arribarán, además, todo en el coi no son festes. ¿Hay más cosas? Muchísimas más cosas, que no todos son fiestas. Tiene toda la razón. Sí. Hay muchas más cosas. Bueno, muchas gracias por estar así, a ver si torneu en febrero. Sí. Pues espera, para contarmos las novedades que tenéis preparadas y todo lo que, y cómo van todos los estallers y la gente, cómo va. Y a ver si portéis... Mira, ¿sabes qué podías hacer la próxima vuelta? Veníos así vestidos, para bailar o algo. Perfecto. ¿Vale? Sí, vale, claro. ¿Eh? Claro. ¿Queremos así? Bueno, pues muchísimas gracias por estar así, que paseo un buen Nadal y que, sobre todo, los chavales, los chavales, los chavales, los chavales, ¿eh? Vamos a decirlo así en la primera vuelta. Primer, los chavales, que son menos de los que se atreveixen a bailar, disfruten en vosotros. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Pues entonces nos envaixen, que nos queda encara molt de programa. ¡Gracias por ver el video!